Pues abrimos nuestro debate de actualidad. Les puedo garantizar que esta noche vamos a hacer, pues, vamos a abrir un paréntesis a lo que es la política. Todas las semanas hablamos de política y es lo que toca. Y es lo que toca, pues, todo que estamos a las puertas de unas elecciones. Estamos ya metidos en campaña electoral. Pero digo que vamos a hacer un paréntesis porque el tema de esta noche seguramente que va a gustar más a muchos de ustedes porque se pueden cansar ya de tanta política, tanta política. Y esta noche vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de los dos mejores equipos de Europa. Vean ustedes estas imágenes porque la copa que tienen en sus pantallas, esta copa, o bien el Real Madrid, o bien el Atlético de Madrid, el próximo sábado serán acreedor de ella. En esta ocasión, pues, es una copa que nos la ha cedido la peña del Real Madrid de Medina del Campo. Y aquí esta noche se encuentra con nosotros precisamente su presidente, David Blanco. Buenas noches. Buenas noches a todos. También nos acompaña esta noche el presidente de la peña del Atlético de Madrid, Luis Marina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé, David, si uno se puede acostumbrar a que esta copa ya la tenga un equipo en propiedad como vosotros, que tenéis, creo que son diez copas de Europa, ¿no? Y Marina, pues, posiblemente el domingo, el sábado tenga la primera, ¿no? Bueno, de milagro será. No, no. Esperemos que no, esperemos que no. Bueno, como todo el mundo sabe, pues el Madrid es el que más copas de Europa ha ganado y con una diferencia bastante grande. Y además el que mejor fútbol ha desplegado en todo el continente europeo. Bueno, empezamos. Y bueno, pues vamos a ver si culminamos esta buena temporada con otro título que, como comentábamos antes, si de ganarlo el Real Madrid sería dada la copa en propiedad otra vez, como ya sucedió durante las seis primeras ediciones, que al ganarla el Madrid de forma consecutiva se instauró que el club que ganara tres seguidas o cinco alternas, pues le daban la copa en propiedad. Entonces, esta vez, como empecé a contar desde la sexta, al ser la undécima, pues sería la quinta alterna y se la llevarían al Real Madrid en propiedad. Sí, vemos que... Pero no va a ser, ¿eh? Luis, vemos, por ejemplo, que la copa ahora mismo tiene los lazos del Real Madrid, porque esta copa es de la peña del Real Madrid. Si por un casual gana el Atlético, cambiaría, lo que se conoce como la orejona, ¿no? Cambiaría ahí justamente, pues, esos colores, ¿no? Sí, quitaríamos el lazo azul este que ha traído David y pondríamos el rojo. O va a que me han hecho trampa, esto no lo sabía yo, si no traigo unos lapitos rojos. Sí, sí. Bueno, yo espero que esta noche, pues, vayamos conociendo cosas de las dos peñas, pero antes de entrar un poco en materia, sí que me gustaría, o en debate, cuando menos, sí que me gustaría, porque hay buena unión en las dos peñas. El próximo sábado, que es el día precisamente de la final, vais a celebrar conjuntamente algo. Contanos, ¿qué es lo que vais a hacer? Sí, bueno, como tú has dicho, pues, nos llevamos bastante bien, tanto las dos peñas como las dos aficiones, tanto en Medina. Yo creo que Medina, hasta con la peña del Barcelona, siempre nos hemos llevado bien, con la del Valladolid, porque al final, lo que hemos hablado Marina y yo siempre, que el fútbol es una fórmula de esparcimiento y de amistad, y que no tiene nada que ver que seamos rivales en el campo, para que, bueno, pues, fuera del campo, pues, las dos aficiones nos llevamos bien y podamos hacer cosas conjuntas por el bien de Medina, que es lo que vamos a hacer el sábado. El sábado, pues, están invitados todos los chicos que, pues, aprovechando que era el día del deporte y que el ayuntamiento organizaba el día del deporte en el polideportivo, pues, hemos querido hacer un acto conjunto y pondremos unas banderas allí y todos los niños que vayan, pues, intentaremos, hemos colaborado con el ayuntamiento, con hinchables y con un tren turístico para que, con los signos de los dos equipos y con las banderas de los dos equipos, pues, para que los niños puedan dar un paseo y, bueno, pues, pasar una jornada agradable y también que, bueno, que se den cuenta al día del deporte que hay un partido muy importante, que es la final de la Copa de Europa y que, como todos sabrán, pues, la juegan el Madrid, el Atlético de Madrid y que en Medina, pues, están dos peñas haciendo actividades para que los chicos, pues, pues, también disfruten, ¿no? Luis, creo que tienes pensado también montar una pantalla gigante, ¿no? Y al final, ¿qué va a pasar ahí? Pues, la pantalla gigante está pensada ponerla, para que al final no se puede poner, pues, problemas de presupuesto que nos salían muy caras, pero, bueno, vamos a intentar juntarnos todos los Atléticos lo máximo posible en un bar de la zona, que es en la Luna o en el Gijón y pasarnos lo mejor posible y ganar al Real Madrid. Que es que la quinta copa esa que dicen que se van a llevar para su casa en propiedad, que no se la lleve. Que el minuto 93 ya está pasada de moda, ya es victoria. Por decir, pues, si no ha quedado muy claro lo que vamos a hacer el sábado, me parece que a las 11 de la mañana ya empiezan los hinchables para todos los niños de las escuelas deportivas y para todos los niños de Medina que quieran asistir al día del deporte. Entonces, allí pondremos las banderas de cada equipo y daremos unas pegatinas tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid a todos los niños que acudan y, bueno, pues eso, pasaremos una jornada con ellos allí en los hinchables. Luego, las dos aficiones, las directivas y todos los socios que nos quieran acompañar vamos a ir a comer a algún restaurante de Medina para pasar una jornada de convivencia y tal. Y luego, cuando termine la comida, pues volvemos al polideportivo. Será la entrega de medallas a todos los chavales que han estado participando en las escuelas deportivas durante todo este año. Y luego ya cada uno, cada afición, se irá a su sitio a ver los partidos. Quiero decir que en todo esto colabora el Ayuntamiento de Medina del Campo, nos ha cedido, ha colaborado en los hinchables, en el bus turístico, también en las pegatinas y nos ha cedido también cohetes, sobre todo a nosotros nos ha dado muchos para celebrar todos los goles que vamos a ir metiendo. Y decir que nosotros lo que veremos en el partido, pues en todos los bares de Medina, porque pensamos también lo del tema de la pantalla gigante, pero bueno, preferimos que cada uno lo vea donde normalmente lo ve, donde pasa el mayor rato con sus amigos y tal. Y nosotros, pues la mayoría lo veremos en la Peña, en la sede. Y otra gente, pues también irá a verlo a los bares de Medina y luego espero que lo vayamos a celebrar todos juntos, pues en la fuente que normalmente lo celebramos y si no, pues por los bares de Medina. La fuente del Real Madrid, ¿qué fuente es? Es la de donde está la polvo. La Plaza del Carmen, ¿no? Sí, la Plaza del Carmen, es la que se instauró hace ya tiempo que, porque además era una fuente que estaba recién hecha, y bueno, pues se instauró que aquella fuente era la que íbamos a utilizar para nuestras victorias y para celebrar nuestras victorias. La fuente de la peña del Atlético de Madrid, ¿dónde está? Nosotros en Santiago, lo voy a hacer la que tenemos. Y perdón un momentín, los paquetes de los cohetes, he visto la confidad, caducan. Esto es normal, Luis, este buen rollo entre las dos peñas, porque lo suyo es que hay una rebelidad tremenda, ¿no? No está ahí en que parte que sois hermanos. Bueno, yo creo que por la última directiva que ha habido de la peña del Madrid, bueno, yo he tenido mis diferencias, no había trato, pero bueno, con David siempre hemos tenido, aunque seamos de equipos diferentes, siempre hemos tenido algo más de feeling, y con la directiva que hay ahora, pues, ellos me dijeron que en su día que había cosas que habían hecho mal o les sentaba mal la otra directiva, por ejemplo, como el día de los niños no colaborar con nosotros, y en el momento que ellos fueron directivos, y David como presidente me llamó para decirme que querían colaborar y hacer cosas bonitas, las dos peñas para Medina, para los niños de Medina, y que se nos vea juntos, que aunque seamos rivales en el fútbol, pero nos vemos en el mismo pueblo, vivimos y somos amigos. ¿Qué equipo llega mejor a la final, Luis? El Atlético de Madrid, el Real Madrid, mejor estado para conseguir la Copa de Europa. Hombre, yo este año al Atlético le veo fuerte, y hemos eliminado, pues, a los mejores equipos de Europa, porque lo del Barcelona juega con secundones, o sea, lo del Madrid juega con secundones, pero nosotros nos va a tocar el Barcelona, nos va a tocar el Bayern, nos va a tocar el PSV, o sea, eso de las bolitas calientes yo creo que tienen razón, porque siempre les ha tocado los segundos y los terceros, y nosotros hemos ido eliminando a la Copa, porque yo creo que este año estoy convencido que al Madrid también lo le eliminamos, y nos quedamos con esa, pero con el azo rojo. Hombre, yo creo que el Atlético de Madrid, pues, ya en los últimos años viene presentando credenciales suficientes como para empezar a ganar un título importante como es la Copa de Europa, que la verdad es que en algunos años también se lo había merecido anteriormente. Sí que es verdad que hace tres años ha madurado mucho, ya ha perdido alguna final contra el Real Madrid, es un equipo que ha madurado, que además sigue con el mismo entrenador, y la verdad es que es un equipo muy peligroso, que además sabe sufrir, ha aprendido a sufrir mucho, y la verdad es que va a ser una final muy bonita, lo que pasa que, bueno, pues, el Madrid es un equipo que está a años luz de todos estos equipos que en los últimos años, porque unos años es el Barcelona, otros años es el Atlético de Madrid, otros es el Bayern de Múnich, pero bueno, el Madrid siempre está ahí, tanto con unos como con otros. Sí, sí. Y la verdad es que, vamos, yo creo que es un partido cómodo para el Madrid, porque, bueno, como siempre se ha dicho, el Madrid, ante un equipo menor como el Atlético de Madrid, pues, gana sin bajarse del autobús. Yo creo que este año los sufridores van a ser vosotros. El año pasado sufríais, o sea, hace dos años sufríais, llorabais, hasta el minuto 93, y es que llorabais. El Bernabéu se quedó vacío. Antes de acabar el partido, veían las imágenes y se quedaba vacío. Yo estaba en el Calderón, ¿eh? Y no se movió de ahí nadie. Y con toda la deportividad después de la prueba y todo lo que hubo, esperamos a que el Madrid le diese la copa. Vosotros entrarais luego en manada. Cuando Marcos y Rigoramo, esa afición no la tenéis, nunca. Y esa lucha, ese impetu, ese sufrir, porque no estáis acostumbrados. Porque siempre jugáis con un 14 o 15. Hay que reconocer que el Atlético de Madrid tiene una de las aficiones más fieles de España. Así que es verdad que, bueno, pues... ¿Es mejor la afición del Atlético de Madrid que del Real Madrid? Son diferentes las de todos los equipos. Yo creo que, hombre, el Madrid es una afición muy tranquila, poco animadora. Ya lo decía Mourinho, ¿no? Que el Bernabéu parece que el equipo tiene que levantar a la afición y no al revés. El de Vicente Calderón vemos como la afición levanta al equipo en muchas ocasiones. Incluso el entrenador les pide ayuda cuando el equipo parece que flojea físicamente. Y la verdad es que, bueno, pues como siempre se ha dicho, pero bueno, también el Bernabéu y la afición del Real Madrid, 90 minutos, pues, se hacen muy largos para todos los equipos. Porque, bueno, es un equipo señorial y tiene la mejor afición del mundo. Luis, yo recuerdo cuando eliminó el Atlético de Madrid al Barcelona de la Copa de Europa, que estabais empatados a puntos en la Liga con el Barcelona. Yo comentaba, digo, no es justo, ¿no? No es justo que sea el campeón de Liga, por ejemplo, el Barcelona, cuando están los dos empatados a puntos y encima le ha eliminado de la Copa de Europa. Da la sensación que es mejor equipo el Atlético de Madrid que el Barcelona, ¿no? Y luego, bueno, al final, pues, se ha sacado tres puntos, pero... ¿Es mejor equipo el Atlético de Madrid que el Barcelona? Hombre, el Barcelona, para mí, hoy en día es el mejor. El mejor equipo del mundo, ha hecho una temporada muy buena. Lo que pasa es que ha tenido esos trupizos del mes de mayo, o sea, de abril, que ha sido malísimo, ha perdido con el Madrid, ha perdido otro partido, y luego le eliminamos a nosotros y nos pusimos así, ahí, empate a puntos. Yo, para mí, el Barcelona, tanto el Barcelona como el Madrid. Tiene mucho equipo y es un equipo que no habita prácticamente ni un entrenador. Porque simplemente ya con el dinero con los jugadores... No estoy contigo de acuerdo, ¿eh? Porque, fíjate, si hace falta un entrenador, que hemos visto que con Benítez no funcionaba la máquina. En cuanto se ha marchado Benítez... Pero cuando te llevas mal con un entrenador y pasa en muchos equipos... Cuando te llevas mal con un entrenador, los jugadores no quieren jugar, y no juegan y se pasan, se pasean por el campo y pierden los partidos. ¿Y qué pasó con Luis Enrique? Lo tenemos a primero de liga de hace dos años. No querían jugar, no querían jugar. Messi y era... ¿Quién era? Messi y me parece que era Busquets, no jugaban. Y era ahí Barcelona. Luego, cuando ya hicieron las paces, mira dónde subían. Y fueron campeones de Europa. El sábado, concretamente, el partido... Yo digo antes, antes de comentar, los dos mejores equipos de Europa. ¿Son los dos mejores equipos de Europa o no? Sí. Hombre, la competición europea, por excelencia, es la Champions League. Y los que llegan a la final, pues entienden que son los que mejor temporada han hecho, entre los mejores de Europa. ¿Es más importante, por ejemplo, Luis, ganar la Liga de Campeones el sábado que el doblete que ha hecho el Barcelona, por ejemplo, o no? ¿Vosotros qué preferís? ¿Liga y Copa del Rey o la Liga de Campeones? Hombre, nosotros preferimos la Liga de Campeones porque no tenemos ninguna. Nos faltan todavía cinco años para tener la propiedad, como dice aquí el amigo David. Y sí que nos haría mucha ilusión. Pero bueno, el ser campeón de Europa es ser campeón de Europa, pero ser campeón de España, de la Copa del Señor Ministro del Rey y de la Liga Española también es súper importante para mí. Hombre, qué duda cabe que la Liga Española es una liga muy fuerte dentro de Europa y que quedar campeón de Liga es el torneo de la regularidad que se llama y bueno, pues es bastante importante. Y la Copa del Rey, pues igual, son partidos muy duros, empiezas desde jugar con un segundo A-B, que es el partido de subida, e ir pasando fases, pero claro, la Copa de Europa no tiene nada que ver. Es todos los que ganan ese tipo de competiciones que se juntan y al final solo queda uno. Entonces, bueno, pues es infinitamente más importante ganar Copas de Europa que ganar Ligas, aunque sin desmerecer ni lo más mínimo la Liga Española y los campeones de Liga Española, que ya te digo, son importantísimos. Pero bueno, en otros países, como pues en Alemania, pues vemos cómo en reiteradas ocasiones el Bayern de Monique está ganándola o en otros países, en la Liga Portuguesa y tal, y luego les es muy difícil ganar la Copa de Europa, que la ganan de muchísimos años. Pero son ligas muy flojas. No estamos hablando como una Liga en la Española. Son ligas, aquí en España, pues ya hemos visto, que quedan dos finalistas para la Copa de Europa, casi dos finalistas para... O sea, que siempre, en todas las competiciones europeas, tenemos representantes españoles, lo cual significa que los nueve primeros de la Liga Española tienen categoría y capacidad suficiente como para ganar a cualquiera en Europa. Y eso, pues, es mérito de la Liga Española. Hombre, estamos hablando, por ejemplo, del Sevilla, que ha sido el campeón de la Copa de la... de la Copa de... de la Liga 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 de Europa. UEFA. De la UEFA. Y yo creo que en esa Liga ya, en esa Liga, no están los mejores, de verdad. No está el Bayern de Múnich, no está la Liga de Madrid, no está el Real Madrid, no está el Barcelona. Si estuviese esos equipos, a lo mejor, el Sevilla sería el día más complicado para ganar, ¿no? Claro, es lo que pasa. Yo siempre he dicho, si no estuviera el Real Madrid en la Copa de Europa, pues muchos otros equipos podían haber llegado, incluso españoles, podían haber tenido más entorchados, más copas de Europa, porque, claro, antiguamente solo iba el campeón de Liga y, bueno, pues, ese era el Real Madrid, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, ganar trofeos menores como son esos no sirve para sacar tanto pecho como para cuando ganas la Copa de Europa, que verdaderamente has ganado a todos los campeones de Liga y ahora hasta subcampeones y tercer y cuarto puesto. O sea, yo creo que es mucho mérito y, bueno, pues ahí el que lleva más copas ganadas es el Real Madrid y así va a seguir siendo durante muchísimos años. Oye, a nivel nacional, ¿también hay esa buena relación que tenéis vosotros aquí en Medina o no? O todo lo contrario, a nivel nacional. ¿Qué os parece, Luis? No has entendido la pregunta. Yo creo que el verdadero rival por antonomasia del Real Madrid en cuanto a afición es el Atlético de Madrid. Por ser de la misma ciudad, yo creo que en todos los países pasa lo mismo. En Milán le pasa lo mismo con el Inter y con el Milán. Yo creo que el rival de la misma ciudad es con el que desayunas todos los días, con el que trabajas, con el que es de tu misma ciudad, incluso es vecino o es familiar. Y, bueno, pues es la rivalidad más fuerte. Lo que más le dolería a un madridista es que la Copa de Europa se la ganara el Atlético de Madrid. Yo, vamos, estoy totalmente convencido. ¿Tú prefieres, por ejemplo, al Barcelona que sea campeón de Europa antes que el Atlético de Madrid? Hombre, la rivalidad con el Barcelona es muy grande, pero, bien entendida, es una rivalidad de pocos años a esta parte. La verdadera rivalidad del Real Madrid y todos los socios del Madrid, así lo corroboran, es con el Atlético de Madrid, que verdaderamente es con el que tienes que convivir diariamente. Es que son los derbis. O sea, el verdadero derbis es con el de tu ciudad, ¿no? Y lo que te digo, porque, bueno, uno del Barcelona puede tener algún aficionado en la ciudad, pero es que del Atlético de Madrid la mitad de la ciudad o una parte muy grande es del Atlético de Madrid y la otra mitad es del Real Madrid. Luego algunos que son de otros equipos. Entonces, bueno, pues la verdadera rivalidad es con eso. Por eso yo creo que también con el Atlético de Madrid es una rivalidad sana, de pique, pero que no es una rivalidad mala, sino que, bueno, pues sabes que tienes que convivir con ellos porque son vecinos y porque... O con otros con otros. Luis, cuando juega, por ejemplo, un partido, Barcelona-Real Madrid. ¿Los Atléticos con quién van? Yo, si te digo como presidente de la Peña de la Atleti y te soy formal, eh... Sé sincero, sé sincero. Sé sincero como aficionado. No quiero que gane el Madrid ni a las canicas. Es lo que te iba a decir, que, bueno, luego el Madrid también tiene eso, que el Madrid es... O eres del Madrid o estás contra el Madrid. Es lo que le pasa. Los del Barcelona, que le ha eliminado el Atlético de Madrid en semifinales de Copa Europa, que tenían que estar un poco enfadados con el Atlético de Madrid, todo lo contrario. En la final van con el Madrid. O sea, con el Atlético de Madrid. O sea, quieren que pierda el Madrid. Al final todos van en contra del Real Madrid. Eso es lo que tiene ser... Los del Atlético de Madrid prefieren que gane el Barcelona antes que el Real Madrid. Eso es lo que tiene... Pero yo es por la rivalidad de siempre, que como lo ha comentado él, yo para mí es mucho más un derbi que un clásico. Un clásico para mí, o para mí o para todos, es el Madrid-Barcelona. Y para mí es el derbi. El Atlético de Madrid-Real Madrid. A mí me han picado tanto en el... Porque aquí se ve muy poquito. Yo soy de Madrid. Nacido en Madrid, quería Madrid. Me han picado tanto y me han pincha tanto en los colegios, en los vales, cuando yo iba con mi camiseta tan orgulloso del Atlético, que me han hecho coger una tibia al Madrid, aunque luego tenga amigos, por ejemplo, como David o como todo el mundo. Pero me han hecho decir muchas veces para picarle un poco y mosquearle, porque como siempre tienen la historia, yo les digo que soy primero antimadridista y luego del Atlético de Madrid. Pero simplemente para pincharle. Luego no. Primero soy atlético, de corazón, de sangre y de ímpetu y luego ya pues antimadridista. Bueno, es una cosa que tenemos que llevar los madridistas, que bueno, pues como decía Ronaldo, soy guapo, soy perfecto. No me extraña que nos tengan manía. Oye, David, por ejemplo, nos contaba Luis que Marina prefiere que gane el Barcelona antes que el Real Madrid. Y tú, un Atlético de Madrid-Barcelona, ¿quién crees que gane? Nosotros, hombre, yo creo que el madridismo tiene especial cariño al Atlético de Madrid. Es un poco, le ha tenido siempre como el hermano pequeño de la ciudad y tal. Y bueno, pues la historia nos ha dicho que siempre hemos sido superiores a ellos. Entonces, yo creo que por eso tenemos especial cariño al Atlético de Madrid. Y nosotros, siempre que hay un partido Atlético de Madrid-Barcelona, pues preferimos que gane el Atlético de Madrid. Incluso en Copa de Europa, también, bueno, pues está lo de que no quieres nunca que te lleguen a coger. Y bueno, yo creo que el Atlético de Madrid-Barcelona ya tiene Copa de Europa, el Bayern de Muni, del Milán, tal, pues preferimos que vayan ganando otros equipos como el Atlético de Madrid. Entonces, en un partido Atlético de Madrid-Barcelona, pues preferimos que gane el Atlético de Madrid. Pero yo creo que no tienen miedo. Porque no pueden perder los dos. Si pudieran perder los dos, pues nosotros preferimos que perdieran los dos, pero bueno. Luis, vosotros, por ejemplo, ¿qué vais a hacer? ¿Lo vais a vivir aquí en Medina? ¿Alguno vais a acudir a Madrid? ¿Vais a ir a Miran también? Bueno, yo conozco dos socios de la Peña que van a ir a Milán y luego hay un grupo de unas 20 personas que se van a ir al Palacio de Deportes que este año, como el Calderón, tiene un concierto y le están preparando, pues lo van a hacer en el Palacio de los Deportes y va un grupo numeroso de unas 20 personas al Palacio de Deportes a verlo y a mí me gusta ir. Pero bueno, mi compromiso con la Peña y con Medina del Campo, pues llegamos al acto este desmanamiento de las dos Peñas y me quedo aquí en Medina pues para hacer este evento. David, ¿y vosotros los del Real Madrid vais a ir a Milán? Sí, hay bastantes socios que se van a desplazar, hay unos que van a ir en avión, otros van a ir en coche particular, luego también tenemos mucha gente que va a ir al Bernabéu a verlo, pero he de decir que bueno, pues muchísima gente se ha querido quedar a celebrar también el día en la Peña y a pasar la jornada con la Peña del Atlético de Madrid y con todos los medinenses y sí que va a haber un gran número de gente que se queda aquí. Hombre, también hay que entender que no es lo mismo que Lisboa porque Lisboa estaba muy cerca y bueno, pues era, y por cierto, yo estuve en Lisboa y hay que reconocer que pasamos un día fenomenal, las dos aficiones hermanadas, nos vimos en los mismos sitios y disfrutamos incluso la gente que no pudo asistir al campo me comentó que los bares estaba llena de gente del Madrid y del Atlético de Madrid tomando cerveza juntos y pasándoselo fenomenal y bueno, luego cuando en el minuto 93 ya los del Atlético de Madrid se fueron, pero vamos, que se los parqué. No se fueron, se quedaron. Pasaron una jornada muy bonita y claro, era una ciudad muy cercana y acudió muchísima gente aunque no tenían entrada. Ir a Milán es más complicado porque es una ciudad sobre todo, los vuelos están carísimos el desplazamiento es bastante largo son casi 15 horas de viaje pues son 1600 kilómetros luego es una ciudad cara que para dormir y todo están los precios disparados entonces bueno, pues eso trae mucho a la gente de poder viajar aunque ya te digo que sí que hay bastantes socios que van a acudir hoy mismo hemos hecho el sorteo de las dos entradas que nos ha nos ha proporcionado el club para la peña de Medina del Campo y bueno, pues dos personas afortunadas que les ha tocado la posibilidad de comprarla claro, aquí nadie regala nada ¿qué precio tenía la entrada para poder acudir a...? La que nos ha mandado el club 160 euros cada entrada pero vamos, había precios desde 70 hasta 400 420 se da la casualidad de que las primeras entradas que se han agotado para este partido en el Bernabéu han sido las más caras las de 400 y las de 300 y pico euros ¿sois más señoriales? parece ser no, pues yo siempre he defendido y yo creo que el tiempo que llevo vamos, yendo al Bernabéu y lo que me han demostrado es que el Bernabéu y el Real Madrid es un club de todos ha sido un club de la República ha sido un club de la monarquía es un club de los electricistas igual que de los banqueros y la verdad es que en eso tenemos que decir que el aficionado del Real Madrid no se puede decir que sea un aficionado económicamente muy bollante ni económicamente pobre sino que es un aficionado de todos los estratos sociales de todas las capas sociales y que nos une lo mismo casualmente hace poco asistí con dos personas que iban a asistir a Milán a la cola para comprar las entradas y lo pude corroborar o sea había gente que además era conocida haciendo cola como todas las personas y luego estábamos nosotros y gente normal que pues eso igual tuvieron que hacer cola esas personas que como digo eran bastante conocidas en el mundo empresarial y a nivel nacional internacional y nosotros y la hora y media de cola no se la quitó nadie lo que llama la atención esos precios hablamos de 440 euros más o menos por un partido de fútbol es un precio elevado más luego el viaje más luego todo el viaje que son 600 euros 500 y pico euros 600 euros el avión y de vuelta o bueno había autobuses pues por ejemplo la peña de Valladolid sale de Burgos que salen dos autobuses de Burgos las autobuses más literas y salen porque en Valladolid no las había y las han cogido en Burgos y son 180 euros me parece lo que han tocado cada uno el autobús de Burgos la verdad es que en eso bueno los precios los marca la UEFA y si que es verdad que esa tendencia en el fútbol nacional pues en los últimos años está creando mucha controversia y mucho enfado dentro de las aficiones porque al final el fútbol se está convirtiendo en un en una cosa de lujo al que solo pueden asistir pues una clase muy muy determinada ¿no? en el Bernabéu estamos viendo como los últimos años pues cada vez hay más extranjero de países árabes incluso ingleses japoneses que donde la renta per cápita es más alta y donde los sueldos son más altos y bueno pues si que es verdad que está quitando un poco al aficionado que te comentaba antes al aficionado el electricista que termina la jornada igual Bernabéu porque es abonado socio abonado desde hace muchos años y claro esa gente está incluso revendiendo sus entradas y sus abonos porque económicamente pues viene gente con mucho dinero que 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 es capaz de pagar las cantidades que sea por esos abonos eso yo creo que lo tiene que controlar más la UEFA y lo tiene que controlar no a los socios porque al final el socio abonado de toda la vida es el que verdaderamente pagaba todo lo que pueda porque es un socio de corazón y se hace 14 horas en un autobús para poder ver un partido de fútbol y yo creo que eso es lo que hay que primar y lo que hay que intentar es que la UEFA no haga comercio con ese tipo de entradas porque al final son los que verdaderamente hacen la reventa al final los directivos las casas comerciales la UEFA todo ese tipo de entradas que que tienen de protocolo como si dijéramos son los que luego como hemos visto los últimos casos de Platini y de la UEFA son los que luego hacían verdaderas reventas de millones de euros y que al final es lo que encarece todo el producto porque claro la UEFA lo que quiere es recaudar y cuanto más caras ponen las entradas y más dinero saca pues más recaudo me imagino que después ahora hay gente a lo mejor que vaya desde Medina del Campo a la Cibeles o desde Medina del Campo hasta el Estuno una vez que finalice el partido porque eso tiene que ser también tremendo la gente que se puede concentrar Luis si uno de ellos de los que se vaya es ellos a hacer el mejor Estuno la Cibeles está muy ahí muy en el centro en el Estuno está a la derecha de las Cibeles y si que si vas a tardar en el año no que te van a caducar los cohetes ten en cuenta si gana el Areti voy a ir a Neptuno ya he ido en varias ocasiones y a lo mejor pues lo que hago que en vez de en vez de ir el día que vayan los jugadores me voy a ir la misma noche y ya pues hasta que el cuerpo aguante y luego no sé si al día siguiente habrá una marcha por todo como te decía hay mucha gente de Medina que va a asistir ahora se llama Arruba creo ¿no? no se llama Arruba porque va abierto pero vamos lo que te decía hay mucha gente de Medina que va a asistir al Bernabéu y me imagino que luego esos aficionados irán a celebrarlo a las Cibeles y esperarán a que lleguen los jugadores que les gusta coger vuelos rápidamente después del partido dicen que a las 7 de la mañana está previsto y volver entonces claro la gente me imagino que estará esperando en lo que los del Atlético de Madrid recogen las vallas de Neptuno y limpiar un poco todo aquello pues nosotros estaremos celebrándolo y yo creo que te veré llorando de verdad lo que puedes disfrutar mientras cuando llores si además lo bueno de la rivalidad sana es eso que bueno pues luego todo esto se recuerda yo me acuerdo el partido de este año de liga no porque voy a ir a celebrarlo allí a las Cibeles no te lo digo para verte llorar para llevarte una sábana blanca me acuerdo del partido de liga que nos estuvimos mandando mensajes que perdió el Real Madrid que nos ganó el Atlético de Madrid creo que 4-0 no me acuerdo muy bien como quedamos y yo la verdad es que tenía como siempre muy buenas expectativas para que el Madrid gane al Atlético de Madrid y por desgracia pues nos ganó contabilizando que nos gana uno de cada 20 o 30 partidos pues como desde el minuto 93 cuenta cuenta desde el minuto 93 esa es la historia con ese ya que se ve como decís vosotros desde el minuto 93 cuenta lo que no habéis ganado no tiene memoria te se ha olvidado la verdad es que es una es una pena porque de verdad que tengo buenos amigos incluso familiares mi hermano y mi sobrino son muy del Atlético de Madrid y es una perilla ¿no? pero el rey quiero recordar ¿no? el rey es del Atlético de Madrid o no el rey el rey de ahora el rey el rey el rey el rey que es esto ¿no? sí bueno es de la lety y tiene una de las niñas es de la lety y creo que el otro día asistió al Bernabéu con una niña que creo que era pero porque lo obligaron él dice ¿cómo no voy a ir? él dice los españoles se le iban a echar encima dice de la lety la niña tan feliz los niños siempre se suelen hacer de los equipos que ganan y bueno pues el Atlético de Madrid siempre tiene muchísimos más aficionados que otros clubes por eso mismo ¿no? porque siempre ha sido el equipo que que ganaba entonces de pequeño pues siempre suele ser del que gana y la verdad es que bueno pues parece ser que que en Madrid en la Casa Real siempre ha tenido muy buenos aficionados pero te vuelvo a repetir incluso cuando no había monarquía en la República también incluso la dictadura también el palco del Real Madrid pues porque decía que era el equipo de Franco ¿verdad? o no es verdad eso pues parece que el Atlético de Aviación ganaba también alguna cosilla incluso el Barcelona pero un poquito yo creo que no mira este año que no hemos hablado nada ¿no? pero también el entrenador del Atlético de Madrid parece que para meter un poco de presión a principios de liga dijo que era la liga que estaba todo preparado para que la ganara el Real Madrid y hemos visto como los árbitros han beneficiado constantemente unas jornadas y otras también al Barcelona y no he visto decir nada al Atlético de Madrid parece como que bueno si le benefician al Barcelona no pasa nada pero al Madrid pero es que ¿os parece poco lo que se han beneficiado ya los árbitros? desde la época de Paquito como ha dicho aquí Javier ¿eh? ¿os parece poco los partidos que nos habéis ganado por el arbitraje? pues unos cuantos yo la verdad es que lo del tema de los árbitros y no porque beneficien al Madrid que yo opino como 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 casi todo el mundo creo son tan malos que algunas veces perjudican a un equipo y otras a otro pero no lo hacen inconscientemente por ejemplo el partido del domingo con el Barcelona-Sevilla el árbitro ¿a quién perjudicó más? ¿o fue un árbitro que estuvo perfecto? yo lo vi hasta la mitad de la segunda parte y yo le vi que el árbitro hasta ese momento estuvo bien o sea estuvo quitando dos faltas raras que hubo que no pitó pero yo le vi bastante bien luego ya el partido ya a partir de de cuando se lesionó suave ya me fui a la cama porque tenía que trabajar y lo veo por la mañana pero ya no vi más pero hasta ese momento yo le vi bastante bien al partido yo te digo la verdad no lo vi y es que no he visto ni las repeticiones lo seguí por internet que vi el resultado y tal pero vamos no lo vi pero lo que sí que es verdad que no se entiende que con los avances que hay hoy en día pues que el tema del vídeo y las repeticiones pues que los árbitros no se ayuden de algún juez de vídeo o algún juez de cámara que les vaya diciendo porque claro al final se adulteran mucho las competiciones hemos visto como el Barcelona años atrás ha ganado un montón de copas de Europa las últimas pues con ayudas bastante grandes incluso vimos como la selección española en algún mundial también era eliminada de forma injusta por un equipo menor como fue Corea y parece como que era ilógico que se cometan esos errores y que puedan costar económicamente y sentimentalmente tanto dinero a un país o a un club entonces yo creo que ya es hora de que se empiece a tomar esto más en serio y que no sean tan partícipes los árbitros como jueces de los resultados sino que bueno pues que al final el resultado sea en buena lid por los dos equipos 11 contra 11 y el que más suerte tenga ese día y más goles meta o que más capacidad tenga pues que gane el partido pero soy un poquito noble y di que al Madrid también le han ayudado que sí, sí es que has dicho Barcelona has dicho otro equipo pero al Madrid no has dicho nada el Madrid ya la tengo que si a las Champions le hagan a ganar Barcelona por ayudas arbitrales el Madrid también le hagan algunas el Madrid le han beneficiado y le han perjudicado y cosas bueno pero igual que a todos los equipos tenemos una persona en el ayuntamiento que es concejal y que ha sido un gran árbitro internacional y todo y me acuerdo que al Madrid pues le perjudicó gravemente en una ocasión clarísima que fue un gol de Raúl que se lo recordará que estaba dentro y que pitó falta os acordáis pero como decimos el Madrid como el gol España el próximo sábado con quien va España la mitad de los españoles que parte de los españoles va con el Real que parte va con el Atlético de Madrid Luis a 50% de los españoles o no no yo creo que que hay dos aficiones que son muy grandes como la del Madrid y la de Barcelona que son los dos equipos punteros ahora mismo de España la afición del Barcelona sin dudarlo creo que va a ir con el Atleti y la del Madrid y da con el Madrid yo creo que vamos a tener más afición en España en los Atléticos que lo del Madrid lo que pasa es que el Madrid tiene una afición por toda España muy grande o sea Madrid y Barcelona son las dos aficiones más grandes que hay es igual que en la Liga Madrid y Barcelona y el tercero es el primero de los demás y entonces yo pero yo creo que la afición atlética acompañada de otras otros equipos vamos a ser mayoritarios este año pero tú crees que se van a sentir más arropados los Atléticos a nivel nacional de todo el estado del Real hombre yo no yo creo que el Madrid tiene muchísima afición yo creo que el 50% a nivel mundial son aficionados del Madrid y el otro 50% son de otros equipos pero sí que es verdad que lo que dice Marina que todos los otros equipos van en contra de Madrid estamos viendo los últimos días como jugadores y jugadores de otros equipos están diciendo bueno que me gustaría que ganara el Atlético Madrid porque bueno pues el Madrid pues causa muchas envidias y pues todo el mundo quiere que gane el Atlético Madrid porque como no ha ganado ninguna pues bueno que gane el Atlético Madrid y sobre todo porque no la gane el Madrid que es el que verdaderamente pues está en la cima de todas las competiciones y que es el que bueno pues al rival a batir en todas las histórico en todas las competiciones lo que sí que quiero resaltar y que la verdad es que me ha llenado de satisfacción la despedida de Guardiola en el Valle de Múnich que le ha encantado el Viva España que Viva España entonces pues la verdad es que a todos esos que van contra el Madrid pues me gustaría recordarles eso que bueno pues eso que al final el que va a ganar es un equipo español y que bueno pues que nosotros encantados de que haya esa rivalidad y que gane el mejor estoy viendo las noticias que precisamente comentaba la alcaldesa de Madrid bueno pues la importancia que tiene para la localidad para la ciudad para Madrid este partido porque a nivel mundial se habla de Madrid se habla de lo que es Madrid a cuenta de los dos equipos bueno no sé el dinero que tenemos que gastarnos en publicidad para que se hablase tanto en todo el mundo de este partido de estos dos equipos si es que yo creo que muy poquitas veces en la Champions se ven que dos equipos de la misma del mismo país y de la misma ciudad jueguen las finales y ya pues tenemos la suerte de haber jugado dos en tres años o sea y Madrid pues pues está orgullosa de sus dos equipos siempre más el Madrid que son más crecidos eso pero bueno no me tú lo has dicho económicamente tiene una repercusión siempre se ha dicho que 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 el presidente del gobierno pues tiene casi menos importancia a nivel mundial y sobre todo en muchos países ¿no? que el presidente del Real Madrid o el presidente del FC Barcelona o de algunos clubes ¿no? la verdad es que el fútbol mueve económicamente y socialmente muchas masas y la verdad es que es una oportunidad para la ciudad de Madrid pues de seguir haciendo historia y de que su nombre se vea en todos los sitios he visto que incluso han utilizado una campaña con ceniceros para que la gente tire las colillas a ver y hasta con eso que me parece una gran idea aunque bueno pues he visto que habían cometido unas faltas ortográficas en los rótulos y que eso lo tenía que haber controlado un poco más la ciudad de Carmena en la ciudad de Madrid pero la verdad que hasta eso es una iniciativa que está muy bien si con eso consigues que las dos rivalidades pues mantengan un poco más limpia la ciudad yo creo que al final el fútbol tiene que servir para eso para que todos nos concienciemos de que es un deporte que hay que disfrutar y de que lo que tenemos que hacer es la vida mejor solamente faltaba que la final fuese en Madrid ¿no? para que los propios los propios aficionados tengan que desplazarse ¿no? pues es complicado eso de que de ceder tu campo primero que tiene que ser cinco estrellas ¿no? que solo hay algunos campos en Europa que pueden acoger finales y segundo que parece que tiene un poco de gafe ¿no? cuando lo haces en tu ciudad que parece que vas a tener más facilidades luego pero por ejemplo la peineta ¿no? ah que eso es no había que dar otro que disgusto me dieron que disgusto digo la peineta por ejemplo cuando se inaugure la peineta pues si después el final de la Copa de Europa un Real Madrid y un Real Madrid y un Real Madrid sería bueno pues a mí no me importaría pues otra más para el bote otra más para el bote ¿qué has comido hoy? ¿qué has comido hoy que estás tan crecidito? tenemos que ya me das el sábado la que te voy a dar tenemos que concluir hemos pasado un buen rato y bueno hemos querido dejar la política que tenemos ocasión de hablar como no durante los próximos días un resultado Luis una porra a ver 3-1 para el Atlético de Madrid 3-1 juega de local recordar que el Real Madrid juega de local 3-1 sería 1-3 un 3-0 para el Real Madrid pero además clarísimo la pena es que además los aficionados del Atlético de Madrid van a poder disfrutar muy poco porque el Madrid va a marcar muy rápido y la verdad es que vamos a resolver el partido en los primeros 20 minutos 2-0 ¿no crees que pase como hace dos años? no, no, no además van a estar llorando precisamente por eso no queremos llegar al final para que luego no digan que es casi al final no, no vamos a resolver el partido pronto y luego oye pues nada brindaremos con champán incluso cederemos todas las botellas que hayamos llevado para que también el Atlético de Madrid pueda disfrutar de haber sido segundo en esta competición tan importante y pues nada encantados lo que pasa Luis que del primero todo el mundo se acuerda de los segundos casi un poco ¿verdad? o sea o es el campeón o el segundo casi del segundo no se acuerda por eso no me acuerdo yo de él solo me voy a acordar de él bueno a lo mejor me voy a ver turno pero si no para ir a para trabajar además no se sabe nunca se acuerda de los segundos y tampoco se acuerdan de cómo se ganó porque hemos visto el Barcelona y no es por darle caña al Barcelona pero los años de Obrevó el árbitro aquel y todas las últimas copas de Europa que bueno la verdad es que la final fue bastante injusta y con muchos errores arbitrales pero al final solo se sabe si tienes 4 o 5 o si has ganado 3 ediciones o las que hayas ganado si eres tan amable David dale por favor la vuelta a la copa dale la vuelta a la copa no no por la parte de atrás que vemos ahí que está en todo el palmarés de todos los equipos sí 2014 pone Real Madrid el final 2015 aquí Real Madrid 2014 aquí 2015 Barcelona y aquí 2016 Real Madrid otra vez bueno yo me imagino que ahí pondrá el equipo que se lo merezca o sea que tanto es el Atlético como el Real Madrid Luis David mucha suerte muchas gracias y están todos esta imagen es buena esta imagen es buena la mano de los dos de los dos de los dos mucha suerte que la gente necesita igualmente y no llore mucho ya saben ustedes que hay una fiesta en la fiesta donde va a ser correctamente no vamos a hacerla el polideportivo con los niños vamos a hacer toda la jornada allí y luego iremos a comer a mediodía las dos aficiones juntas y luego cada uno pues irá a sus sedes y a los bares de Medina y luego lo que decíamos pues luego nos veremos por la calle también pues suerte que hagamos mejor gracias buenas noches gracias a todos gracias a todos